Bueno, estamos de regreso y en la línea telefónica el abogado José Isaac González Calderón, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Guanajuato. ¿Cómo estás, licenciado? Buenas tardes. Feliz año nuevo antes que nada. Igualmente, feliz año. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues sabemos que no todos los asuntos que están pasando en Guanajuato en materia ambiental son de tu responsabilidad porque diversas instancias intervienen, como es el caso de Salamanca, pero en el caso particular de lo que ocurre en el río Turbio, donde parece que cíclicamente se presenta esta muerte de aves migratorias, de patos canadienses y de gansos. Ustedes ya están interviniendo, José Isaac. Sí, mira, efectivamente este es un problema que, bueno, sabemos que el botulismo, que es seguramente la causa de este problema porque tenemos el antecedente, pues es un problema que se presenta en todo el mundo y la verdad es que en México la muerte de aves por botulismo se reconoce desde 1976 y en Guanajuato se ha registrado desde hace 14 años. Los antecedentes más graves fueron en el 94, el 98, el 2000, 2005 y 2007. Y bueno, ahora se vuelve a presentar. Quiero decirte que básicamente las autoridades que tenemos, la mayor competencia en esto es Conagua y Profepa. Y ahorita tenemos este reporte del asunto de Cuerámaro. Ya el día de hoy yo tuve una comunicación con el director de Conagua, que de hecho desde el día de ayer ya se mandó una brigada para hacer una revisión. Y bueno, no encontraron tantas aves como se menciona en los medios, sin embargo, van a estar por ahí pendientes. De hecho, se va a mandar a hacer un análisis a la Universidad Nacional de México para determinar exactamente que la causa sea esa que estamos considerando, que es lo que normalmente se presenta en estas etapas. Es una hipótesis, pero se va a comprobar. Así es, hay que comprobarlo, hay que tener la certeza de que aquí es. Y eso solamente lo tendremos por los análisis de laboratorio, que repito, ya coordinado con Conagua, ellos se están encargando de mandar esto. Y desde luego nosotros ya hablamos también con las autoridades municipales de Cuerámaro. Y el día de mañana estaremos haciendo también un recorrido por parte de la Profepa, pues para verificar exactamente cuál es la situación, cuál es la problemática. Y sobre todo con los antecedentes que tenemos de años anteriores, pues ver si se trata de un problema similar, que te repito. Si es botulismo, pues realmente no hay nada que hacer en materia de sancionar, etcétera. Es una causa que no tiene que ver con la mano del hombre, directamente, pues. Exactamente. Mira, el botulismo es una bacteria que se desarrolla en agua con poco oxígeno. Entonces, esta bacteria, pues muchas veces se puede originar. En aguas estancadas. En agua estancada, poco profunda, con las mismas plantas que crecen, pues esas mismas plantas orgánicamente observan todo el oxígeno y determinan que en determinadas condiciones el botulismo se puede desarrollar y afecta, en este caso es un tipo de botulismo que afecta exclusivamente a las aves. Otra causa puede ser alguna descarga orgánica de drenajes y demás, que también disminuya la calidad del oxígeno en el agua. Y pudiera ser, puede haber... Industriales no. Pero no, realmente no es una situación de un tipo industrial y demás. Sin embargo, pues es un problema que hay que atender. Mira, las aves cuando mueren por esa situación tienen que enterrarse y luego encalarse y este... No vaya a llegar alguien y se las quiera comer, man. No, no, no. Bueno, pues eso sería un problema, ¿verdad? Entonces, lo que se trata de evitar y lo que se controla es que se propague aún más este tipo de... Incluso otros animales depredadores, ¿no? O carroñeros. No, básicamente es para... Es para... Es las aves, ¿eh? Exclusivamente ataca a las aves. En este caso es un botulismo aviar que exclusivamente... Entonces, están ya sobre el tema y, bueno, pues me imagino que estarán produciendo información, cualquier cosa que detecten. Estamos sobre el tema. De hecho, a principios de la próxima semana, con las actuaciones que tengamos cada una de las áreas que estamos involucradas, nos vamos a reunir para coordinar información, ver qué nos falta y ver si ya tenemos elementos suficientes para dar una información muy puntual a todos los medios en relación a este problema. Delegado, bueno, inevitable preguntarte el tema de Salamanca. Sabemos que hay una nueva agencia que supervisa la actuación de entidades como Pemex, como la termoeléctrica, en este caso la Comisión Federal de Electricidad. Así es. Pero parece que no han actuado con mucha energía en Salamanca y luego todavía ocurren cosas como este incendio de hace unos días, una semana, en las lagunas de oxidación de la refinería, que pues creo que agravó las cosas. Bueno, fue un incendio en las proximidades de las lagunas de oxidación, estuvimos pendientes. De hecho, yo tuve un personal de guardia en forma permanente en la ciudad de Salamanca durante todas estas fechas vacacionales. Yo personalmente estuve disponible para cualquier situación que se presentara. Quiero decirte que ya la CEA efectivamente sí mandó personal directamente de las oficinas de México. Incluso comentarte que yo enterando al procurador Guillermo Arobelches de este tipo de problemas, él directamente habló a la CEA y se mandó un contingente. Son las iniciales. Recuérdame cómo se llama esta nueva dependencia. Es la agencia de seguridad en los temas de hidrocarburos y ven los temas ambientales. Se escribe la CEA, que es una siguiente creación. De hecho, esas facultades en los hidrocarburos con la cuestión ambiental era una facultad que tenía la Profepa, pero ahora ya quedó en el rango de la CEA efectivamente. Y bueno, decirte, te comentaba que incluso el 23 de diciembre tuvimos una última reunión del Comité de Precontingencias y ahí estuvieron personal de la CEA y de hecho la CEA también dejó personal de guardia pues para estar atendiendo este problema en estas pasadas fechas vacacionales. Inevitable también hacer referencia a Química Central porque hemos visto declaraciones en estos días. Se empezó el año con actividad en torno al tema del alcalde de San Francisco del Rincón que también dice que, bueno, se pone un poco del lado de la autoridad ambiental, de la autoridad federal a pedirle a los propietarios de Química Central que no se esperen y que por vergüenza atiendan ese pasivo ambiental tan complicado que tienen en esta empresa clausurada, delegado. Así es, sí, pues efectivamente yo vi las declaraciones. Bueno, hay una inquietud y hay una preocupación desde luego sobre todo en las actividades municipales de San Francisco y de Príncima por este problema de contaminación generado de muchos años y que es ampliamente conocido. Bueno, desafortunadamente en el tema después de la actuación de la Profepa pues tuvimos como reacción de los empresarios pues su derecho a defenderse jurídicamente y en ese tema estamos. El procurador está altamente interesado en la problemática, el mismo secretario del Medio Ambiente tiene totalmente conocimiento de la situación y se ha estado muy atento de la subprocuraduría jurídica en oficinas centrales de estar atendiendo el tema en su seguimiento jurídico y esto pues desafortunadamente también ha implicado que el problema de esa contaminación pues no se resuelva. ¿Cómo se puede resolver? Pues son dos maneras. El confinamiento, es decir, llevar todo ese desecho a un lugar autorizado o en este caso Minas Nuevo León o bien el tratamiento para quitarle la peligrosidad pero en ninguno de los dos temas se ha avanzado. Es una responsabilidad de la empresa cumplir con esas exigencias de la autoridad ambiental. ¿El litigio los mantiene a ustedes paralizados, detenidos? ¿No pueden avanzar en otro tipo de medidas? Pues no, porque mira, primero la responsabilidad de resolver ese problema es de los propios empresarios. Ellos están metidos en el litigio. Nosotros recordarás que tuvimos que levantar una clausura producto de ese mismo litigio y al otro día inmediatamente volvimos a clausurar abriendo un nuevo procedimiento. Entonces, pues realmente la labor que debería de ser ya de estar retirando y estar resolviendo esto que durante tantos años se dejó allí estancado y estacionado y ocasionando los problemas que ya conocemos pues estamos metidos en una controversia de litigio y que pues ha retrasado y que esto hace que las autoridades y la gente pues vean las autoridades municipales, en este caso de San Francisco y de Purísima, pues que vean que no avanza. Si está clausurada la empresa, ya está cerrada y demás, con denuncias y todo lo que tú quieras. Si más que ya sabes, en los medios ya se han publicado este tipo de situaciones, pero el problema ahí sí que pues la ven, esa es la realidad hasta ahorita. Muy bien. Pues abogado, nada más invitarte que empezando este año nos visites en el estudio para seguir platicando de estos temas y cómo se avanza en cada uno de ellos. Con muchísimo gusto, con mucho gusto, estamos al orden como siempre. Y desearte lo mejor este año, por supuesto. Estaremos atentos al trabajo de la Profepa como siempre. Igual, felicidades de mi parte y a todo el auditorio. Muchas gracias. Es José Isaac González Calderón, delegado de la Profepa, desde sus oficinas en la ciudad de Guanajuato Capital, donde ya está trabajando, ha estado trabajando en estos días.